Cuando vemos que alguien da una bofetada a nuestra madre, ¿cuál es nuestra reacción? Evidentemente es defenderla. Es nuestro deber como verdaderos católicos y es nuestra obligación tener esta formación sólida que un verdadero católico debe tener para poder defender a la Virgen María. Salve María, el podcast católico en español de los heraldos del Evangelio. Muy queridos amigos, Salve María, sean todos bienvenidos a este nuevo episodio de este programa Salve María con los heraldos del Evangelio, cuyo nombre pues bueno, muy bien conocen y la verdad es que es una alegría para nosotros poder estar nuevamente con ustedes compartiendo temas para enriquecer, para aumentar nuestra fe. Y en este caso, pues bueno, estamos como siempre con nuestros tan queridos panelistas, el Padre Íñigo, muy conocido y querido por todos. Padre, bienvenido, Salve María. Salve María, hermano Gerardo. Una alegría estar aquí nuevamente en este podcast y para hablar sobre temas tan bonitos y el que vamos a hablar realmente nos toca muy de cerca y casi que resume un poco lo que nosotros somos, ¿no? Realmente. Lo que nosotros somos y cuál es nuestra misión en el mundo de hoy. De alguna manera, por lo menos, el tema de hoy hace parte de esa misión. Ya lo vamos a decir cuál es el tema ya. Y le damos también la bienvenida a nuestro querido hermano Alejandro Soto. Salve María. Salve María a todos. Un gusto estar aquí con ustedes. Y realmente, como decía el Padre, también nos conocen a los heraldos como caballeros de la Virgen. Y justamente, pues es un tema que realmente nos entusiasma, nos llena de alegría y hasta nos emociona. Porque qué mejor forma de emocionar a un hijo que hablar de la propia madre, ¿no? Exactamente. Así es que a eso vamos. Y bueno, el tema de ahora resulta de mucho interés para todos aquellos que quieren ser verdaderos católicos, que quieren ser verdaderos devotos de María Santísima. Y es que muchas veces uno, en los ambientes donde se mueve, escucha hablar en ciertas ocasiones con ligereza, con liviandad, o incluso a veces hasta ofensivamente contra la Santa Madre de Dios. Pues obviamente son blasfemias. Algunas personas lo hacen por ignorancia, otras realmente por maldad. Más, sea por una u otra causa, es nuestro deber como verdaderos católicos saber defender nuestra postura de hijos de la Santísima Virgen, de hijos de la Santa Madre Iglesia, de miembros de este cuerpo místico. Y duele muchas veces ver que incluso algunos católicos defienden estos errores o estos ataques a la Santísima Virgen. Y es nuestra obligación tener esta formación sólida que un verdadero católico debe tener para poder defender a la Virgen María. Y de hecho, ese es nuestro tema. Defendamos a la Santísima Virgen María. Vamos a ver, vamos a abordar aquí los diversos ataques, los diversos puntos que suelen utilizar tanto los no católicos como incluso los católicos en contra de la Santísima Virgen, en contra de las enseñanzas de la Santa Madre Iglesia. Y sobre todo lo que nos interesa es argumentar, tener nosotros esa sólida base que nos lleve a poder defender a la Santísima Virgen. No solo porque la sentimos como madre, porque la creemos como tal, sino porque sabemos, creemos racionalmente con fundamentos sólidos, bíblicos, lógicos, que hemos de defenderla como tal y, en fin, no es un mero sentimentalismo. Entonces, eso es lo que queremos ahorita plasmar. Y para eso entramos entonces en el tema para no alargarnos más. Primera pregunta que surge a respecto de estos temas, antes de entrar en las principales preguntas, y es que muchas veces uno ve ciertos ataques que se dan con mucho odio a la Santísima Virgen. Surge entonces la pregunta, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué tantos ataques de diversas maneras a un ser tan delicado como es una madre? Esa está incomprensible. Ahora, ¿por qué es que se levantan tantos temas en este sentido? ¿Por qué buscan denigrar a la Santísima Virgen? Padre, si por favor nos puede orientar un poco a este respecto. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, yo creo que para ilustrar esta temática que estamos hablando y para ilustrar ese odio que vemos reflejado muchas veces en personas que atacan a la Virgen María y a veces vemos que una persona parece buena y de repente suelta una palabra así súper ofensiva contra la Virgen de una manera horrorosa. Y nosotros podemos imaginarnos esto como si fuese, si estuviésemos en nuestra casa, estuviésemos en familia con nuestros hermanos y con nuestra madre, cada uno pues piensa en su madre y de repente llega un amigo o podemos tener dos opciones, llega un amigo y después otro que es un desconocido. Entra en la casa y estamos hablando con ellos sobre temas normales, sobre qué día es bonito hoy y tal. Y de repente el amigo, entre comillas, mira a nuestra madre y le da una bofetada. ¡Paf! Y claro, nosotros cuando vemos que alguien da una bofetada a nuestra madre, ¿cuál es nuestra reacción? Evidentemente es defenderla, es decirle por qué estás haciendo eso. O si es necesario, si continúa atacando, nosotros tenemos que defenderla físicamente. Así también ese ataque que nosotros estamos ilustrando con esta metáfora es lo que pasa cuando escuchamos una blasfemia, una palabra injuriosa a nuestra madre, a María Santísima. Y a veces en nuestras conversaciones, por un factor que vamos a hablar ahora, de repente vemos que una persona se ensaña contra la Virgen María y dice una blasfemia. Y hay mucha gente que es como si fuese en la casa, se queda así, se queda en silencio como que para no pelearse. Porque dice, no, no, no vamos a pelearnos, tenemos que ser ecuménicos. Tenemos que ser ecuménicos y respetar a las religiones. Bueno, si tenemos que respetar a las religiones, pues que respeten nuestra religión primero. O sea, si usted quiere creer lo que usted crea, quédese donde usted está. Pero no invada mi campo, porque si usted entra en mi casa y comienza a ofender a mi madre, yo tengo la obligación de defenderla. Y alguien que ataca a la Virgen María, alguien que no defienda a la Virgen María cuando se le ataca, está pecando. Pecando de negligencia. Pecando inclusive de cobardía. Porque nuestro Señor Jesucristo dice en el Evangelio que si alguien, inclusive lo escuchamos hace un poco tiempo, si alguien se avergüenza de mí, mi padre también se avergonzará cuando muera en el día de juicio. Así también si alguien se avergüenza de Nuestra Señora y no la defiende, también le va a pagar sus consecuencias. Entonces me parece que es una cosa muy seria, que realmente cuando nosotros escuchamos una blasfemia, unas palabras ofensivas contra la Virgen, tenemos que imaginarnos esa escena. Están golpeando a nuestra madre. Y nuestra madre nos mira, la Virgen María como que nos mira, y nos dice, hijo mío, no haces nada. No haces nada. O si quieren, un hermano que tenemos nosotros, que es Jesús, que es su Hijo también, nos dice a nosotros, nuestro Señor nos dice a nosotros, tú hermano mío, que también eres hijo de esa madre que yo tengo. Yo soy natural, tú eres hijo adoptivo, pero también hijo real. Tú no haces nada para defender a mi madre. Y tenemos que defenderla. ¿Y por qué tanto odio? ¿Por qué tanto odio? Porque el demonio sabe perfectamente que una persona que ama a María, él está en el camino del cielo. Y una persona que se separa de María, está en el camino del infierno. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Una persona que niega a Nuestra Señora, está abriendo las puertas del infierno. Ustedes dicen, padre, qué exagerado. No soy exagerado, porque aquí tenemos una frase de San Maximiliano María Colbe, que justamente él habla sobre, él funda la milicia de la Inmaculada, que tiene mucha relación con nosotros, porque a nosotros nos conocen como los caballeros de la Virgen. Sería el mismo sentido. Y tiene unos escritos súper, súper bonitos para infundir a sus hijos espirituales ese carácter beligerante, en el sentido espiritual de la palabra, un carácter militante, de defender a la Virgen, defender a la Inmaculada contra los ataques que se le hacen. Y San Maximiliano María Colbe, un santo reconocido por la iglesia, dice, Aquel que se aparta de la Madre Santísima tiene perdida la salvación. El que no quiere tenerla por madre, no tendrá a Dios por padre. O sea, esos protestantes que dicen por ahí, ah, Dios es mi padre y María no es nuestra madre. Si usted no tiene a María como madre, Dios no es su padre. Y eso lo tienen que tener muy claro. Y nosotros tenemos que tenerlo claro también para defenderlo. Claro. Y, bueno, no sé si el hermano Alejandro quiere... No, es impresionante comentar un poco la frase de San Maximiliano. Como es intransigente, o sea, o es o no es. No hay medio término, no hay cómo quedarse encima del muro, o sea, no hay cómo hacer equilibrio en la cuerda floja, digamos. O tenemos a nuestra señora como madre, o nos condenamos y punto. O sea, no hay cómo discutir, digamos. Realmente es súper impresionante. Incluso en algunas ocasiones me parece que, para que usted nos ilustrara un poco más, que el sentirse ofendido cuando la madre es ofendida, Dios se ha manifestado en diversas ocasiones cuando ve que su madre es ofendida y que nadie toma posición por ella. Creo que más de algún hecho estábamos comentando ahí en la preparación. Inclusive el propio San Maximiliano María Colbe en ese mismo trecho dice así, aquel que se pronuncia en contra de la Inmaculada se aparta de la misericordia divina y hace que la justicia recaiga sobre él. Y él cuenta un hecho que se dio, esta carta aquí, él escribe en el 9 de noviembre de 37. En 36 estaba comenzando la guerra civil en España. Y él cuenta un hecho que se dio en la guerra civil española en la cual unos comunistas comenzaron por odio, habían invadido un pueblo, entraron en la iglesia, colocaron la imagen de Nuestra Señora y tenían un odio tan grande por la Virgen. Y aquí entra la cuestión del odio por la Virgen. Tienen un odio tan grande por la Virgen. La Virgen era una imagen, no era una persona. Pero ellos comienzan a fusilar a Nuestra Señora y cada uno le pega un tiro. Eran varios y comienzan a disparar. Y un tiro le da en la cabeza, un tiro le da en el corazón, no sé, en cualquier lugar. Pues bien, se aplica lo que San Maximiliano María Colbe dice. Aquel que ataca a la Virgen va a ser víctima de la justicia divina. En la batalla siguiente, todos esos que habían disparado, todos mueren y mueren con un tiro en el mismo lugar que cada uno había disparado a la Virgen. O sea, si uno le había disparado a la cabeza, muere con un tiro en la cabeza. Si uno le había disparado en el estómago, muere con un tiro en el estómago. ¿Por qué? Porque en materia de ataques a la Virgen, Dios no hace transigente. O sea, Dios es muy intransigente y muy santamente colérico. Porque la cólera, algunos dicen que siempre es pecado. No siempre es pecado. Nuestro Señor tuvo cólera cuando expulsó a los vendedores del templo. Una ira santa. Incluso con esos milagros, cuánto Dios ama a su Madre Santísima y cuánto Él la defiende. Exactamente. Porque entonces nosotros vamos a ser diferentes. Claro. O sea, es absurdo si un verdadero católico quiere ser un verdadero imitador de nuestro Señor Jesucristo, imitador de Dios. Porque me van a decir que es mera casualidad que todos van a morir en el lugar exacto. Hombre, hay cosas que uno ve. Esto es un prodigio sobrenatural. Exactamente. Es decir, un castigo. Un castigo divino. Un castigo divino. Me acuerdo también un hecho que se dio también en la Guerra Civil Española en Guadix, en un pueblo de Guadix, en Andalucía, cerca de Granada, que también dos comunistas o eran anarquistas, no me acuerdo bien, pero entraron, cogieron la imagen, la tiraron al suelo y uno que era el peor de todos dijo así, si tú eres realmente la Virgen Madre de Dios, mátame ahora. Mátame ahora. Todo el mundo se quedó parado así. Mátame ahora si no te mato yo. Y no pasó nada. Y ahí cogió un palo y le destrozó la imagen y la hizo pedazos. Y uno diría, no pasó nada. La Virgen María no respondió. Pasa el tiempo. Esos dos son hechos prisioneros. Llevados a la cárcel por otros. Porque si eran anarquistas los comunistas lo hacen. O lo contrario, no me acuerdo. Pero eran malos que conquistan a los malos y los hacen prisioneros. Y uno dice, bueno, ¿dónde queda ese restablecimiento de la justicia divina? Pasa el tiempo en la cárcel, hacen un juicio contra ellos, los condenan a muerte, los propios comunistas contra ellos. Y cuando lo sacan de la cárcel lo comienzan a pasar por las calles de Guadix. La imagen es Nuestra Señora de las Angustias, que es la patrona de Guadix. Qué linda tu vocación. Sí, súper bonita. Sabe que angustia en latín significa un precipicio, significa un desfiladero. Entonces, esa sensación que la persona tiene cuando camina por un desfiladero, eso es una angustia, no es la angustia de estómago, así. La angustia de pasar por una fricción que casi se cae. Y Nuestra Señora de las Angustias socorre en esos momentos de necesidad. Y Nuestra Señora de las Angustias es la que había sido destrozada. Ellos van pasando por las calles, llegan hasta la plaza central donde estaba cerca de la iglesia y ahí son ejecutados. Pues bien, ese día en el cual mueren era el 8 de noviembre, que es el día de la patrona de Nuestra Señora de las Angustias. El recorrido que ellos hicieron era lo mismo que hacía la Virgen cuando la llevaban el 8 de noviembre para desfilar en procesión por la ciudad. Era justamente en las mismas calles y pasa así. O sea, la Virgen María demostró o Dios si quieren demostró que la Virgen María es su madre y que no se debe hacer. A mi madre no la toca. No la toca. Exactamente. Y hay un montón de casos así. ¿Qué pasa? Todo el podcast hablando sobre esto. Pero es muy serio, es muy serio. Claro. Muy lindo, le llena uno como de entusiasmo el ver si Dios la defiende así. También tengo que saber defenderla, tengo que saber luchar por ella y como que uno sentir esa dignidad, esa alegría de señor, señora, quiero luchar por vos, quiero defenderos. De hecho hay una frase muy linda que se cita en el oficio de vivir. En el oficio de vivir es una frase del Beato Duncescoto que era franciscano, sucesor de, era San Francisco de Asís, el fundador de los franciscanos después de San Buenaventura, después está Beato Duncescoto y él es el gran defensor de la Inmaculada. Y curiosamente los profesores en la mejor universidad de la época que era la Sorbonne en París estaban contra la Inmaculada porque el dogma no se había definido, se definió mucho después. Y él era el único que la defendía y se iba a armar una especie de disputa teológica para ver si realmente la Virgen era Inmaculada o no, o lo que se decía en contra, a favor. Beato Duncescoto cuando estaba yendo para la universidad en el camino se encuentra con una imagen, se inclina, hace una reverencia y dice Dignare me laudare te Virgo Sacrata dami qui virtutem contra os testus. Seguramente ya se han inscrito un montón de gente en el curso de la Técnica reservado por si acaso no se han inscrito, pero dice así Dignate Virgen Sagrada permíteme alabarte Virgen Sagrada dadme fuerza contra vuestros enemigos. Y nosotros siempre rezamos esa oración, siempre cuando terminamos una reunión o terminamos una reflexión un almuerzo una cena cambiamos el laudare por pugnare que en vez de alabarte es Dignate Señora que yo pueda luchar por ti dadme fuerza contra vuestros enemigos. En ese sentido de siempre poder argumentar a favor de la Virgen y contra aquellos que la atacan. Es muy interesante. Pues vamos a ello. Somos caballeros de la Virgen. Exactamente. Somos caballeros de la Virgen. Ahora padre yo creo que de los principales argumentos de los que suelen atacar y que nosotros hemos de también saber defender tener argumentos sobre todo porque pues si estamos asistiendo a este podcast es porque de alguna manera queremos a la Virgen somos devotos de ella y tal pero necesitamos colocar nuestros cimientos. Hasta ahora hemos visto perdón interrumpirle el ánimo que tenemos que tener para defenderla y el ánimo que Jesús tiene para defender su madre pero todavía no hemos centrado en cómo la atacan y cómo defenderla. Vamos a centrar. Bueno, de los primeros argumentos que suelen suscitar es que existe solo un mediador entre Dios y los hombres y no ven realmente la necesidad de acudir a la Santísima Virgen. como que es algo secundario no ven realmente el porqué. Dicen que aparta de Jesús eso es lo principal que dicen los protestantes que dicen como nuestro Señor es el único mediador no hay otra medianera o mediadora creo que existen los dos términos y entonces usar ese camino de la Virgen es apartarse de nuestro Señor eso es lo que llegan a citar también yo soy el camino la verdad y la vida razón por la cual usan la Biblia los protestantes usan la Biblia solo que no se dan cuenta que en la Biblia también están las respuestas a los argumentos que ellos dicen ahora ¿qué respondemos entonces a este tipo de objeciones de que estamos desviándonos del camino de que estamos cambiando el norte los católicos al tener devoción a la Virgen? Sí bueno la frase que ellos citan justamente es esa del único mediador que es de San Pablo de la carta a los Galatas hay varios varios momentos que San Pablo dice de nuestro Señor como mediador y dice que es el único mediador y realmente es el único mediador y uno dice entonces ¿cómo se aplica que nuestra Señora sea la medianera de todas las gracias? es porque también haciendo referencia a otras frases de nuestro Señor que ellos usan yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí entonces ellos dicen solo con Jesús solo Dios salva un montón de camiones un montón de iglesias que dicen así solo Jesús salva solo Jesús salva solo Jesús salva y claro que solo Jesús salva claro porque es Dios o sea la Virgen no salva la Virgen salva en unión con Dios y ese es el principal argumento que hay que decirles y si ustedes piensan que la Virgen María está en otro camino de Jesús pero en realidad en ese camino que es Jesús para llegar al Padre la Virgen María está dentro de ese camino como tanto de los santos como están sus amigos también los amigos que usted pueda tener y así como nosotros hay gente que le pide ayuda al pastor bueno una cosa que tenemos que dejar claro aquí también nosotros no estamos queriendo atacar a ninguna religión ni decir que que los protestantes son tal cosa si estamos queriendo solo defender nuestra religión cuando ellos invaden nuestro territorio nosotros tenemos la obligación como es que alguien invade nuestra casa un asaltante tenemos que defender nuestra casa y ahí cuando comienzan a atacar a la Virgen tenemos que defenderla vale entonces que no digan por ahí que estamos atacando a los protestantes no estamos diciendo eso estamos demostrando la incoherencia que ellos tienen y también el que no pueden atacarnos a nosotros vale entonces ellos dicen eso que la Virgen María es como que otro camino y ese camino aparta de nuestro Señor y en realidad la Virgen María está dentro del camino si nuestro Señor dice yo soy el camino la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí evidentemente pero es que nuestra Señora está dentro de ese camino o sea la primera que está dentro del camino es la Virgen María y así como estábamos diciendo antes así como los seguramente hay protestantes que le dicen al pastor pastor iba a decir padre pero no su padre pastor pastor rece por mí ore por mí dicen ora no dicen rece ore por mí ore por mí y le piden ayuda al pastor ore por mí o le dan dinero que hay un montón de gente que en fin recualesta dinero hay pastores por ahí que son millonarios porque dicen que dar dinero es lo que salva también o sea es otro camino otro camino que ellos escogen más así como le piden ayuda al pastor porque no le pueden pedir ayuda a una persona que está en el cielo así como tenemos amigos en la tierra a los cuales nosotros pedimos ayuda porque la persona cuando muere deja de ser amigo entonces es un santo imagínese una persona que estuvo con el Padre Pío el Padre Pío le ayudó un montón en la vida el Padre Pío siempre le hizo un milagro cuando muere el Padre Pío se va al cielo y el Padre Pío dice no ahora ya no te puedo ayudar porque estoy solo Jesús ese es el camino no en el cielo ayudan también por supuesto y la principal que está en el cielo es Nuestra Señora entonces ella va a ser la que más va a ayudar evidentemente entonces ese argumento cae por tierra desde el punto de vista de que Nuestra Señora está dentro del camino y nos va a ayudar en ese camino imagínese que el camino para ir para el Padre es nuestra guía para no salir del camino poder llegar al Padre sanos y sanos de pensar que incluso nosotros mismos en muchas ocasiones Dios nos puede utilizar como instrumentos que acaba siendo una mediación o sea simplemente un punto intermedio para llegar al fin al objetivo el hecho de yo acercar a alguien a la iglesia de yo llevarle acercarle la confesión de en fin que Dios nos utilice como instrumentos para obviamente es un tipo de mediación a su manera ahora si nosotros que nos conocemos y somos como somos podemos ser instrumentos para eso con cuanta mayor razón no lo va a hacer la Santísima Virgen escogida por el mismo Dios y bueno en fin todos los otros argumentos que iremos aquí desarrollando me parece pues muy interesante en ese sentido es bonito porque San Luis María explica que así como Dios escogió digamos a Nuestra Señora para el camino para bajar a la tierra también nosotros tenemos que seguir el mismo camino para llegar a Dios o sea Nuestra Señora es como un puente que une el cielo con la tierra y el primero que inauguró ese puente fue el propio Dios Nuestro Señor Jesucristo exactamente para bajar del cielo a la tierra y Él quiere que nosotros pasemos por ese puente también exactamente que es el mismo camino que Él hizo o sea el camino que Él hizo para venir a la tierra es el camino que Él quiere que nosotros hagamos para subir al cielo por eso la Virgen es medianera de todas las gracias y hace el papel de ese puente y una cosa muy curiosa es que en la Biblia está como decíamos antes los argumentos contra ellos porque San Pablo dice en los Efesios carta a los Efesios 5.1 dice sed imitadores de Dios como hijos queridos nosotros tenemos que imitar a nuestro Señor y ellos dicen eso tenemos que imitar a Jesús imitar a Jesús imitar a Jesús perfecto imiten a Jesús entonces porque miren esta imagen aquí el niño Jesús sería que no tenía amor por su madre ustedes tienen amor por su madre si su madre es buena nuestro Señor Jesucristo era el que más amaba a nuestra Señora si ustedes tienen que imitar a nuestro Señor ustedes tienen que hacer lo que Él hizo ¿saben lo que Él hizo? Él se quedó 30 años con nuestra Señora y dedicó 3 a estar con la gente 30 años con la Virgen ¿por qué ellos no quieren estar con la Virgen? ellos que dicen que tenemos que estar con Jesús y no quieren estar con la Virgen porque desvía de Jesús Jesús si ustedes tienen que imitar a Jesús Jesús lo que hizo es estar 30 años con la Virgen 30 años físicamente y no se separó de su corazón en ningún momento estuvo 9 meses dentro del claustro de la Virgen María San Luis dice que así como Adán tuvo un paraíso que Dios le preparó así también Dios Padre le preparó un paraíso al nuevo Adán que es nuestro Señor Jesucristo que también lo dice San Pablo que es el nuevo Adán ese paraíso dice San Luis eres nuestra Señora o sea el encanto de los ojos del niño Jesús miren esta imagen el Señor Jesucristo está durmiendo descansando en el regazo de nuestra Señora así también Él quiere Jesús quiere que nosotros estemos así con la Virgen que estemos descansando en sus brazos que es que la amemos y además es que no tiene sentido porque ellos dicen que que no pueden que no podemos amar a nuestra Señora pero imagínense ustedes hermano Gerardo si llega alguien y comienza a hablar mal de su madre usted sería amigo de esa persona y si lo era hasta ese momento acabó la amistad que era amigo suyo y comienza a insultar a su madre es que es una diríamos no entremos en devoción entremos en normas de educación básica exactamente si yo respeto a alguien voy a respetar a los suyos a sus miembros de la familia aunque no me caigan bien yo lo respeto exactamente o sea debo por cortesía básica saber respetarle con cuanta mayor razón aún con la Santísima Virgen o sea si usted ama a Jesús ¿por qué insulta a su madre? ¿usted cree que Jesús va a ser su amigo si usted insulta a su madre? evidentemente que no entonces es completamente incoherente lo que dice ahora padre creo que de los otros argumentos que utilizan en contra de la Santísima Virgen una vez que ya nos quedó claro pues que ella es mediadora se entiende perfectamente por toda la argumentación que acabamos de dar que usted nos acaba nos acaban de dar aquí los hermanos bueno el padre es una mediación subordinada esto quedó clarísimo el objetivo de nuestro Señor Jesucristo pero es mediadora de los otros puntos que suelen atacar es que María Santísima era una mujer común ahora me parece que este es un tema un poco amplio para tratarlo en esta primera parte que se nos destacaba en el tiempo entonces si nos permiten hacemos una pausa y entramos ya en este tema para saber cómo argumentar en contra de esta idea de que María era una mujer común para tratarla con calma y saber defenderla como Dios quiere así es que les esperamos en la siguiente parte no se vayan Salve María le quiero invitar a que nos acompañe en la Santa Misa al vivo que celebramos por sus intenciones desde nuestra capilla para nosotros los heraldos del Evangelio será una alegría muy grande tenerle con nosotros todos los días a las 12 del mediodía en nuestro canal de YouTube y Facebook Live le esperamos y que Dios le bendiga queridos amigos Salve María continuamos con la segunda parte de este nuevo episodio del podcast sobre defendamos a la Virgen María hemos tratado ya en la primera parte respecto de la importancia el por qué nosotros hemos de defender como verdaderos católicos a la Santísima Virgen hemos ya visto el primero de los argumentos que suelen utilizar en contra que María Santísima desvide el camino que no hay otro camino sino nuestro Señor Jesucristo tal y ahora nos toca entrar al punto de que María defienden los que no son verdaderos marianos verdaderos católicos que María no es una mujer común porque parece una cosa un poco más light digamos no están atacando no están simplemente como que parece un punto intermedio para decir la tienen demasiado alto y eso no nos parece entonces para no atacarla nos basta con decir era común y ya con eso estamos en paz te la respeto y y tú no me molestas es una especie ¿no? sí ahora es una cuestión muy sutil muy profunda pero que contiene sus errores también arraigadísimos y muy profundos como entonces nosotros hemos de defender a este punto en este punto de la Santísima Virgen de que era una mujer común sí con mucho gusto hermano Gerardo ahí tenemos que entender lo que Dios ve en la Virgen María o sea en vez de nosotros ver como una mujer común lo que ellos piensan que quieren hacernos ver ¿por qué no se preguntan ellos cómo Dios ve a la Virgen María? en vez de cómo usted ve porque para Dios todo es presente y Dios tiene todo el plano de la creación delante de sí y existen siete planos de la creación existen los minerales que es lo más bajo de todo después están los vegetales el segundo tercero los animales cuarto los hombres quinto los ángeles sexto es la criatura de la gracia que mucha gente piensa que la gracia no sabe que es una criatura es una criatura sexto es la gracia séptimo es la unión hipostática que es la unión de la naturaleza humana con la divina en nuestro Señor Jesucristo un poco teológico eso ahí pero es como que lo más alto que hay es Jesús haberse encarnado Dios haberse encarnado en un hombre o sea haberse hecho hombre pues bien todos nosotros hombres seres mortales estamos en el cuarto plano aquí y a veces participamos del sexto cuando estamos en gracia la Virgen María participa del séptimo plano o sea está en la punta si fuese una pirámide y así está en la punta de la creación y ella fue elevada por estar en ese séptimo plano de la creación ella fue elevada por encima de todo todo el resto de la creación por eso ella reina de los ángeles ella reina de los ángeles ¿por qué? porque ella es madre de Dios y ella fue llamada por Dios nosotros somos llamados por Dios a ir al cielo esa es nuestra predestinación que se llama fuimos predestinados por Dios lo dice San Pablo para ir al cielo no significa que vamos significa que Dios nos llamó para eso pero si la persona decide si va o si no va pero la Virgen María no es una predestinación de ir al cielo ella fue llamada la misión de ella es ser madre de Dios ahora entremos en común y concuerden con nosotros todo lo que nos escuchen que ser madre de Dios no es una cosa común evidentemente es lo más alto que hay el mayor don de la Virgen María es ser madre de Dios pero los protestantes y otros muchos dicen por ahí que la Virgen María donde está escrito en la Biblia porque ellos dicen así en la Biblia y pronuncia la B así donde está escrito en la Biblia que María es madre de Dios ella es madre de Jesús madre de Jesús hombre no es madre de Dios bueno primero un argumento escriturístico que tal vez hermano hermano Alejandro puede decir una cita por lo menos es el Evangelio de San Lucas capítulo 2 versículo de 37 a 48 que es justo el episodio que de la visitación de Nuestra Señora a su prima Santa Isabel entonces hay unas palabras hay claves que el Padre nos va a explicar cómo podemos decir que realmente Nuestra Señora es verdaderamente madre de Dios claro es cuando Nuestra Señora visita a Santa Isabel ella la saluda Santa Isabel le dice bendita tú eres entre las mujeres ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor me venga a visitar? ahora la madre de mi Señor Santa Isabel no era esclava de nadie para considerar a un Señor no era ¿quién es la madre de un Señor? de un patrón que estaba ahí no la madre de mi Señor y es el título que se le da en muchísimos momentos en el Antiguo Testamento a Dios Señor es Dios la madre de mi Señor es la madre de Dios o sea Santa Isabel está escrito en la Biblia ellos que dicen que no está en la Biblia está escrito ahí en ese momento que Nuestra Señora es madre de Dios porque Santa Isabel lo dice ¿saben una cosa curiosísima? que es muy bonito porque ellos dicen por ahí que no se puede rezar el Ave María porque el Ave María no está en la Biblia solo el Padre Nuestro está en la Biblia y el Ave María no está y cuentan un hecho muy bonito de un niño que era protestante porque era de familia protestante pero tenía un corazón muy puro y cuando tenía seis años él escuchó rezar el Ave María y le encantó y él cuando la escuchó se la prendió y fue a casa y le dijo a los papás mira he escuchado una oración Dios te salve María llena eres de gracia si me haces contigo a los papás protestantes se quedaron furiosos y dicen no diga eso porque eso es superstición de los católicos eso no está en la Biblia no sé qué no sé cuántos y el niño se quedó así malo no voy a decir hay un día él fue fue a la iglesia al culto protestante y ahí estaba en el culto y cogió una Biblia protestante la cogió así comenzó a leer y cuando la abrió abrió justo en el momento en el que está escrito que es el momento de San Gabriel que la que anuncia también San Lucas sí San Lucas tengo la citación San Lucas primer capítulo versículo 28 vayan anotando para cuando esto que haya argumentar ya tienen aquí pum 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 y San Gabriel le dice San Gabriel es un mensajero de Dios o sea es uno de los mayores arcángeles que existe fue llamado por Dios para transmitir la noticia de la maternidad divina claro mensajero de ese porte no va a andar inventándose cosas o diciendo cosas contrarias a lo que Dios piensa o desea transmitir cuando un ángel bueno porque los ángeles malos vale pero los ángeles buenos cuando dicen algo que no sea de la voluntad de Dios y San Gabriel se le aparece y le dice Ave María llena de gracia el Señor es contigo o sea es el Ave María y el niño encontró esa parte así dice mira mira vosotros que decís que no está en la Biblia está aquí ahí se quedan furiosos y dicen no 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 habrá más la Biblia porque no sé qué no sé cuántos ahí pasa el tiempo le dejan sin pero quería como que hacerse católico pero no entendía muy bien cómo era porque era muy pequeño y hasta los 13 años vuelve un día a la iglesia protestante al culto protestante y encuentra esa parte ahí de bendita eres tú entre las mujeres quien soy para la madre de mi Señor me venga a visitar y esa otra esa segunda parte es la segunda parte de la Ave María o sea la primera parte de la Ave María es Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo hasta ahí San Gabriel después bendita eres tú entre las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús es lo que dice Santa Isabel está en la Biblia entonces la primera y segunda parte de la Ave María es bíblico y después está la otra parte que es una súplica que eso no está en la sala de escritura claro Santa María Madre de Dios era por nosotros pecadores ahora en la hora de nuestra muerte también y él se lo dice encuentra esa segunda parte y le dice mire mire he encontrado la otra parte de la Ave María y se quedan más furiosos todavía pero él se levanta en medio de la iglesia el niño ya de 13 años y dice ustedes son unos incoherentes ustedes dicen que tienen que respetar la Biblia la Biblia es inspirada por Dios y cuando encuentran una oración hecha María que está en la Biblia ustedes no la rezan no tienen lógica lo que ustedes dicen y ahí también se quedan ellos furiosos pasa el tiempo se hace católico ya termino no se preocupe se hace católico y ahí él rezaba por su familia y por su mamá por sus hermanos tenía una hermana que ya tenía hijos rezaba a la Ave María por su familia y comienza a decirle a la hermana a una hermana que ya tenía hijos le dice mira tienes que convertir a la iglesia católica porque es la verdadera la Virgen María es tu madre no sé cuántos vamos a rezar juntos a la Ave María yo no rezo a la Ave María antes prefiero ver mis hijos muertos que rezar a la Ave María pasa el tiempo los tres hijos se enferman gravísimamente y él va hasta la casa y le dice vamos a rezar a la Ave María vamos a rezar y entra una gracia y rezan todos juntos la mamá la hermana y por los niños en el momento que termina Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en ese momento unos 5 minutos después o 10 minutos después los niños se curan completamente milagrosamente impresionante ellas ven perfectamente el milagrazo que hay y toda la familia se convierte y se hace católicos impresionante super bonito super bonito pero eso va a demostrar que lo de la maternidad divina está en la Biblia y el saludo de San Gabriel también demuestra que no es una mujer común que a qué persona un ángel se le aparece le dice llena eres de gracia el Señor está contigo bueno el Señor está contigo todavía pero llena eres de gracia a nadie se lo dijo así a la Virgen María porque era llena de gracia y dice San Alfonso María de Ligorio que la Virgen María en su inmaculada concepción cuando ella era pequeñita así o sea cuando fue concebida desde el primer instante de su concepción ella fue inmaculada pero dice San Alfonso que en ese momento ella tenía más gracia que todos los ángeles todos los santos todos los hombres que fueron creados antes de ella después de ella hasta el fin del mundo si juntásemos toda la gracia todos los ángeles y hombres que existieron no da lo que la Virgen María tenía en el momento de su inmaculada concepción o sea era llenísima de gracia llenísima de gracia y cada minuto a cada segundo crecía 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 en gracia entonces no es una mujer común no es una mujer común al contrario es la madre de Dios y aparte también me parece no sé vengo yo con el hermano Alejandro recién llegadito y después de conocer a su mamá le digo ay que bueno haberla conocido pero es una mujer común ¿no? uno se ofende claro claro es como que y si nos ofende entre nosotros pobres mortales ¿con qué derecho con qué cara con qué autoridad voy a llegar yo a decirle eso al mismo Jesucristo al mismo nuestro Señor Jesucristo exactamente no tengo derecho hay que dejar claro una persona que no ama a María no ama a Jesús o sea por más que dicen a Jesús es mediador Jesús es la salvación solo Jesús salva por más que digan si no aman a María no están amando a Jesús ¿por qué? porque Jesús amaba a María y si ellos no la aman no la aman no están amando a nuestro Señor es bonito aquí tengo una citación de un padre francés Jesuita que se pregunta ¿cuándo comenzó la piedad a Nuestra Señora? interesante y dice no busquéis mucho porque la devoción donde nació la devoción de María ella tuvo su origen en la primera sonrisa del niño de Dios en Nuestra Señora que interesante súper bonito o sea el primero que tuvo devoción a la Virgen fue el propio Nuestra Señora fue el propio Jesús tanto a Nuestra Señora como a San José les obedecía en todo y después nueve meses en el claustro materno o sea totalmente dependiente de ella siendo esclavo siendo esclavo como dice San Luis qué bonito qué interesante bueno entonces aquí es una mujer común respondemos ella es la madre de Dios no podemos decir que es una mujer común si no, encuéntreme otra que sea y decimos que es común eso bueno vamos ahora me parece interesante también entrar a algunos argumentos ya un poco más al respecto a los dogmas de la Santísima Virgen uno de ellos por ejemplo es la Inmaculada Concepción el hecho de saber que la Santísima Virgen fue preservada de la mancha original desde el primer instante de su existencia me parece muy oportuno ahorita que estamos tratando justamente de cómo defender a la Santísima Virgen el profundizar un poco más en la altísima dignidad de la Santísima Virgen en la altísima santidad de ella y ver cómo Dios la colmó de tantos dones porque eso también como que suscita en nosotros despierta esa obligación señora con más razón te debo defender aún y con más razón te debo amar aún ahora padre hermano qué es lo que la Santa Iglesia nos enseña al respecto de este dogma de Inmaculada Concepción bueno primero saber que es un dogma o sea es algo que la Iglesia ya definió y no se puede creer lo contrario la Virgen María es concebida sin pecado a diferencia de todo el resto de los mortales que son concebidos en pecado original entonces la mancha de Adán y Eva del pecado original en la Virgen María no estaba algunos se preguntaban y esa era la dificultad como lo que limpia el pecado original es la redención de nuestro Señor y nuestro Señor Jesucristo redimió el género humano después que ella nació evidentemente entonces cómo explicar eso ahí pero se explica en la teología que la Virgen María fue redimida del pecado original por nuestro Señor ante previsa mérita que se dice en latín o sea en español va igual que entendamos significa así como que antes de los méritos previstos o sea antes de tiempo como para Dios todo es presente él cogió el resacrificio de nuestro Señor el mismo y aplicó todo esto antes para la Virgen María antes de tiempo cronológicamente pero ya fue redimida por causa del sacrificio de nuestro Señor pero ese sacrificio Dios lo coge y lo aplica para el pasado y por eso la Virgen María concibió sin pecado y hay argumentos lógicos que demuestran que la Virgen María tenía que ser realmente concebida en gracia porque por ejemplo Eva la primera mujer fue concebida en gracia no fue concebida en pecado ahora María es la nueva Eva y ella iba a ser madre de Dios fue madre de Dios cómo es posible que la antigua Eva fue concebida en gracia y la nueva Eva va a ser concebida en pecado después dice San Agustín caro Cristi caro María significa carne de Cristo carne de María toda la carne de nuestro Señor fue formada solo por la carne de María o sea San José no entró en la parte natural inclusive dicen que la sábana santa vamos a hacer un podcast también sobre la sábana santa algún día pero los cromosomas sabemos que existen 46 cromosomas en el cuerpo humano en el ADN en nuestro Señor Jesucristo en la sangre están solo 23 cromosomas ¿por qué? porque 23 son del elemento masculino 23 del elemento femenino en Jesús solo estaba la parte femenina entonces es curioso que nuestro Señor debía ser súper 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 parecido con nuestra Señora claro debía ser la versión masculina de nuestra Señora y la Virgen la versión femenina de nuestro Señor entonces ¿cómo es posible que la carne que nuestro Señor Jesucristo heredó por así decirlo de la Virgen la Virgen María fue formando si era una carne purísima porque sí que en Jesús no había pecado no era posible que nuestra Señora hubiese pecado porque le transmitiría también la mancha dicen también de un manantial nuestro Señor Jesucristo dice que es el agua viva dice ¿cómo es posible que una agua cristalina haya nacido de un manantial que está manchado un manantial corrompido a contra el manantial que tiene que ser purísimo y uno de los otros argumentos también es que ella es la reina de los ángeles y las personas que están concebidas en pecado original nos dice la teología que antes del bautismo somos esclavos de Satanás una persona que está concebida en pecado por eso la importancia de bautizar cuanto antes a los niños porque hasta ese momento son esclavos del demonio ahora ¿cómo es posible que la Virgen María que era llamada y es reina de los ángeles ¿cómo va a ser aunque sea por algunos instantes va a ser esclava de Satanás como nosotros somos? imposible que la reina de los ángeles sea esclava de los ángeles es de los ángeles malos entonces son los argumentos lógicos de razón y es bonito porque la iglesia justamente en la Inmaculada Concepción nos trae el proto evangelio que es en el Génesis capítulo 3 versículo 15 que dice que la mujer aplastará la cabeza del demonio o sea justamente llamando a la Inmaculada que no tiene nada o sea que ella aplasta y vence y que no tiene ni una parte con él siendo Inmaculada siendo pura exactamente porque si si fuese manchada no aplastaría la cabeza del demonio exactamente porque estaría para haciendo parte del pecado parte del pecado bueno y también para cerrar esta sección recordar a todos pues que este dogma si bien que demoró tiempo en ser proclamado oficialmente hasta el 8 de diciembre aquí tenemos de 1854 era algo pues que ya venía sustentándose y muchos lo defendían desde tiempos inmemoriales entonces pues bueno pero ya lo tenemos oficialmente como un dogma declarado como tal por la Santa Iglesia soy católico es de creerlo es de amarlo así es que pues bueno si les parece pasamos al siguiente que el tiempo va corriendo solo sobre eso es importante decir eso que la Virgen María no tiene pecado o sea no solo es concebida sin pecado original pero eso que dicen los protestantes o cualquier persona hay por ahí a la Virgen María es una pecadora más no ella es sin pecado y se demuestra lógicamente y teológicamente y exegéticamente o sea por la Sagrada Escritura que la Virgen María es concebida sin pecado original es importante dejarlo claro también a la gente que la ataca diciendo que es pecadora no es pecadora excelente nunca tú cometí un pecado nunca ni siquiera venial ni siquiera imperfección ni fue concebida en pecado hay que profundizar más en eso luego padre tenemos hermano nos está enriqueciendo con tantas citas aquí me siento pero es bueno ayuda mucho para ver que tenemos esto aquí bien fundamentado no es que no estamos inventando esto aquí de que nace del corazón hay un argumento lógico si pudiéramos ver un poquitito al respecto de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen ese dogma que nos enseña que la Virgen fue María Santísima fue Virgen antes en durante y después del parto que a veces se conoce poco o pues bueno se habla poco tal también si nos pueden explicar iluminar un poquitito a este respecto para defenderlo llamarlo si quieren dar las citas aquí bueno claro primero tenemos el libro del profeta Isaías que es una frase que todo el mundo digamos más o menos conoce es que una virgen concebirá y dará a luz un hijo una virgen entonces eso es Isaías capítulo 7 versículo 14 Isaías cuando le piden una señal cuando Isaías le dice al rey le pide una señal y el otro le dice no te entarías al señor no me voy a pedir una señal entonces Isaías entonces Dios te dará una señal es la frase mesiánica del Mesías más clara es aquí que la virgen concebirá y dará a luz un hijo le pondrá por nombre Emanuel que significa Dios con nosotros y después está la frase de San Mateo San Mateo que dice esto aconteció para cumplirse lo que dijo el señor por el profeta Isaías y ahí vuelve a la citación que es Mateo capítulo 1 versículo 22 a 23 y después en el evangelio de San Mateo también que dice concibió por obra del Espíritu Santo o sea no fue no hubo parte humana como se dijo de San José que es Mateo capítulo 1 versículo 18 también tenemos el profeta Ezequiel que es una figura bien bonita que es sobre una puerta dice esta puerta será cerrada y no se abrirá es bonito porque vuelve como que a reafirmar lo que acaba y nadie pasará por ella porque el señor Dios de Israel entró por esta puerta y ella estará cerrada mismo para los príncipes eso lo encontramos en Ezequiel capítulo 44 versículo 2 bonito súper bonito interesante y justamente eso la Virgen María es virgen porque porque lo dice Isaías lo dice San Mateo cuando habla de ese episodio que se sucedió para cumplirse la escritura que la Virgen concebiría o sea ella fue virgen al concebir por tanto no fue como de la forma que se concibe generalmente ella concebió por obra del Espíritu Santo el Espíritu Santo la fecundó después ella fue virgen durante el parto por tanto el niño Jesús es muy bonito lo que explica que el niño Jesús asumió en ese momento cuerpo glorioso o sea no nació como las personas nacen pero nació con cuerpo glorioso y los cuerpos gloriosos pueden atravesar paredes entonces Jesús el bebé Jesús el niño Jesús atravesó castamente y santamente la puerta por así decirlo del vientre de nuestra señora manteniendo su virginidad por eso es durante el parto y después también después del parto o sea la virgen María tuvo solo al niño Jesús no tuvo ningún ningún otro otro hijo a pesar de que dicen por ahí los protestantes que nuestro señor Jesucristo tuvo otros hermanos que la virgen María tuvo otros hijos porque dice el evangelio no sé qué el evangelio dice que era el hijo primogénito que tenían hermanos y hermanas que cuando es episodio en que tu madre y tus hermanos están aquí para decirte no sé qué y cuál es la sí lo tengo aquí aquí dice respecto a los hermanos de Jesús que se citan en los evangelios de San Mateo 1246 1355 y ahí hay varias citaciones las lenguas semíticas entre ellas el hebreo no son muy ricas en expresiones como las occidentales son particularmente pobres para expresar los grados de parentesco entonces la palabra hebrea que significa hermano tiene un sentido muy ambiguo que se usa no solamente para destinar a los hijos de los mismos padres sino también para los parientes en general entonces si eran primos si eran inclusive después San Pablo dice que los propios que creen en Cristo somos hermanos por eso que nos llamamos hermanos somos hermanos entonces y la Biblia nos da muchos ejemplos de estas palabras en el Antiguo Testamento también por ejemplo en el Génesis capítulo 13 versículo 8 así dice así pues Abraham dijo a Lot mira es mejor que no haya peleas entre nosotros ni entre nuestros pastores ni mis pastores y tus pastores pues somos hermanos y es la palabra que usa exactamente el evangelio o sea que ha demostrado que nuestro Señor Jesucristo no es porque dice en un momento del evangelio que están sus hermanos ahí no significa que eran sus hermanos de sangre que eran hijos de la Virgen y San José y después Lot con Abraham era un sobrino no era ni siquiera un hermano de sangre digamos otro argumento interesante que suelen dar pues es bastante lógico la verdad y muy coherente cuando está en lo alto de la cruz nuestro Señor y entrega a su Madre Santísima al apóstol San Juan si él tuviese otros hermanos no sería más lógico que lo dejase con los otros hermanos de sangre que él tenía no los tenía y ahí decía al respecto del primogénito porque dicen primogénito el primero de uno de varios exactamente pero también hay que recordar que nuestro Señor era conocido como el hijo de María el hijo de carpintero el hijo o sea no se dice uno de los o hijo de cuando se dice hijo de uno sobreentiende pero cuando se dice el hijo de es exclusivo es exclusivo y además primogénito significa que nació primero no significa que hay otros exactamente una persona que tiene solo un hijo continúa siendo primogénito sea hijo único o sea el primero de varios continúa siendo primogénito va corriendo el tiempo mi angustia que no pero padre hermano aquí vamos los últimos dos puntos que me gustaría aquí levantar para beneficio de toda nuestra audiencia tan querida hay un punto que a veces los católicos incluso fervorosos pero que a veces falta como que esta visión real de la Santísima Virgen tienen esta idea de que un cierto escrúpulo un cierto recelo de tener devoción a la Santísima Virgen porque resta importancia a Jesús que respondemos en estos casos como argumentamos como defendemos la devoción a la Santísima Virgen vale bueno yo creo que más o menos con lo que hemos dicho antes también se podría responder pero justamente eso alguien que ama a la Virgen la Virgen María cuando oye pronunciar su nombre ella dice Jesús o sea una persona que reza a Nuestra Señora la Virgen María va a coger esa oración se la va a entregar a Nuestro Señor y la persona que ama mucho a Nuestra Señora evidentemente está amando mucho a Jesús no tenemos no tenemos que tener ningún miedo de rezar demasiado a la Virgen por así decirlo el Rosario por ejemplo cuántos milagros se operan a través del Santo Rosario cuántos milagros que sería bueno ya tenemos varios programas aquí en nuestro canal sobre el Rosario la Virgen María instituyó ese Rosario fue ella que se lo enseñó a Santo Domingo de Guzmán para que lo rezase si vamos a comparar el número de Ave Marías comparado con el Padre Nuestro da muchas más Ave Marías que Padre Nuestro en cada Rosario digamos hay 50 Ave Marías y 5 Padres Nuestros entonces uno diría no estamos dando más atención a la Virgen que a Jesús no señor porque Jesús cuando escucha que alguien está rezando a su madre Jesús se queda más contento que si le rezan a él directamente y esa oración como dice San Luis María de Monfort una cosa muy bonita que dice el ejemplo de un campesino que tiene una manzana y lo único que consigue ofrecer al rey es una manzana y se queda con pena con vergüenza porque es una manzana tan simple y está un poco manchada que hago y habla con alguien y la reina viene y dice no no te preocupes dame tú la manzana que yo se la presento al rey y la reina coge la manzana la limpia y la coloca en una bandeja de oro súper bonita y se la presenta al rey y la reina le dice rey aquí está una manzana que aquel campesino aquel humilde campesino te presenta con todo su amor y el rey se queda súper contento y dice pero que manzana bonita y que bien presentada está uno para pensar dice San Luis eso es un símbolo de nuestra vida o sea nosotros que podemos ofrecer a Dios manzanas manchadas simples que tenemos para ofrecer casi nada pero cuando se lo ofrecemos a la virgen en vez de ofrecerse a Jesús directamente se lo ofrecemos a la virgen la virgen maría limpia nuestras oraciones las purifica las baña y las coloca en una bandeja de oro que es ella misma o sea sus dones sus privilegios y se lo presenta a nuestro señor entonces la oración cuando está enriquecida por todos los carismas y por el perfume de María agrada mucho más a Jesús que una oración hecha directamente a Jesús entonces no tengamos miedo de de rezar demasiado a la virgen porque quien reza demasiado a la virgen está rezando a Jesús no hay ningún escrúpulo en esa materia y San Luis en el tratado entero los que quieran pueden leerlo habla entera casi todo un tiempo sobre eso o sea no tengas miedo trata incluso uno de los devotos de las falsas devociones los devotos escrupulosos justamente eso y pues bueno para terminar hermanos pero yo creería que ya que estamos casi a dos minutos de terminar y todo esto que hemos argumentado que hemos colocado y bueno se podría argumentar muchísimo más queda comprobado más aún por muchísimos milagros también sí que salta a los ojos y que no podemos ser ciegos negligentes ante eso me parece padre que esto también entra en la comprobación del papel de Nuestra Señora me acuerdo de esta frase de Nuestro Señor que está en el Evangelio que dice bueno también el hermano Alejandro sepa la frase pero si no la buscamos después pero Nuestro Señor dice a los fariseos si no creéis en mí creed por lo menos en las obras que yo hago en los milagros que yo hago Nuestro Señor Jesucristo hace un montón de milagros si no creen en sus palabras que crean en lo que él hace en los milagros así podríamos terminar este episodio este podcast con esa frase refiriéndose refiriéndonos a la Virgen María o sea si hay alguien todavía que escucha o que no escucha ustedes se lo pueden decir a la gente también cuando se encuentren si no creen en lo que hemos dicho en las palabras que hemos dicho los argumentos de la Biblia lógicos lo que sea por lo menos que crean en los milagros que Dios hace a través de la Virgen María porque Lourdes tuvimos la fiesta hace poco Lourdes en Lourdes que es un lugar en el cual la Virgen se apareció 18 veces en Lourdes hay registrados más de 7000 milagros científicamente o sea la ciencia dice no hay explicación ahora como es posible que Dios haga tantos milagros porque siempre es Dios que los hace pero los hace por medio de María en un lugar en el cual se ama tanto a la Virgen como es en Lourdes es un lugar en el cual Dios dice aquí está mi madre aquí está mi madre para que la améis para que reconozcáis que ella es realmente mi madre y vuestra madre que le podáis pedir todo lo que queráis que ella os va a atender ¿por qué? porque ella coge esas oraciones y me las da a mí y los milagros es una especie de orden imperativa a la ciencia a los ateos a los protestantes los milagros de Lourdes es como decirle doblar vuestras rodillas ante estos milagros porque si no no tenéis inteligencia no sois coherentes porque si en un lugar en donde la Virgen desaparece hay tantos milagros la ciencia tiene que decir aquí la Virgen está aquí la Virgen está y Dios por medio de ella hace tantos milagros a la gente entonces creed por lo menos en los milagros que la Virgen que Dios hace por medio de la Virgen excelente muchísimas gracias de verdad padre hermano por estas enseñanzas que nos han compartido y pues bueno esperamos que sea de muchísimo beneficio para todos los que nos acompañan siempre en estos programas les esperamos siempre compartan defiendan a la Santísima Virgen y pues bueno les esperamos en el siguiente episodio no sin antes pedir al Padre su bendición claro que sí con muchísimo gusto el Señor esté con ustedes y con tu espíritu pidiendo a Dios por intermedio de la Virgen María Madre de Dios Inmaculada que Dios derrame su bendición sobre cada uno de ustedes para que también puedan defender siempre a la Virgen y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes permanezca para siempre Amén Salve María Salve María Salve María Salve María Salve María CC por Antarctica Films Argentina